Entre anécdotas y rodeado de personas que lo admiran, el comandante del ejército rebelde Julio Camacho Aguilera recibió un reconocimiento especial en la provincia más occidental de Cuba por sus 100 años de vida a celebrarse este 7 de marzo. Hijo ilustre de esta provincia, fungió como primer secretario del partido durante más de una década y en la actualidad es el director general de la Oficina de Desarrollo Integral Guanacavives. Camacho manifestó su amor incondicional a esta tierra y a la Revolución Cubana. Prestigiosos artistas del territorio agasajaron a quien es ejemplo de consagración y lealtad. Con el traje del equipo de béisbol de Pinar del Río y junto a su esposa Georgina Leyva Pagán, el comandante Camacho agradeció el homenaje. Hay factores determinantes para llegar a 100 años, uno se llama genética, pero el otro se llama quienes te rodean, tu familia, pero otro factor real hoy es el desarrollo alcanzado, nuestra salud. Si no fuera por esos médicos que nos están atendiendo, quizás no fuera posible haber llegado hasta aquí. Son factores esenciales que hoy están al alcance de nuestro pueblo. Una representación de las nuevas generaciones conoció más de cerca a este hombre que inspira desde su ejemplo y sencillez a construir un mundo mejor con todos y para el bien de todos. Desde Pinar del Río, Zunilda Veiga, Canal Cubano de Noticias.